Aunque las cifras no son del todo estables, puesto que muchos de los venezolanos que llegan siguen su camino hacia otros departamentos, a la fecha el reporte está en 52.675 ciudadanos del vecino país, de ellos 36.500 tramitaron su permiso de permanencia. Mientras más se legalicen, mientras más información y caracterización tengamos, mayor control vamos a tener de estos venezolanos. Aunque Norte de Santander es el lugar donde más llegan venezolanos, en Antioquia se concentra un 6 o 7% de la cifra total que alberga el país. Tenemos que mantener esto con tranquilidad, tener buen corazón con los venezolanos, pero mantenerlos también caracterizados en orden con los permisos bien asegurados. Datos revelados por las autoridades aseguran que este año del departamento han sido expulsados 127 venezolanos, 83 han sido deportados y 97 capturados por cometer diferentes delitos.